Lente Regional, noticias y opinión. Estaba provisionalmente mientras se repara el transformador que hace ya más de un mes sacó la mano. Sobre este tema hablamos con Azonal Judicial y las dificultades laborales que se registran. Pues en este momento como no tenemos servicio de energía pues no podemos ni siquiera prender un computador. Entonces hoy no vamos a tener un trabajo como es el normal que se desarrolla todos los días en una oficina, un despacho judicial. Vamos a estar sí en las oficinas pero de pronto haciendo otras actividades que no tengan nada que ver con un computador o con algo así. Al respecto las directivas administrativas del Palacio de Justicia han asegurado que se espera que mañana ya se restablezca el servicio y que a comienzo del mes entrante ya se pueda contar completamente con la energía y hasta con los aires acondicionados. En la tarde del día de ayer se recalentó la planta eléctrica y hubo que dejarla por fuera de servicio. En este momento se le está haciendo mantenimiento y amén de eso pues ustedes saben que tuvimos problemas con un transformador el cual se compró y parece ser que llegó con un desperfecto de fábrica, ya lo tienen en garantía. Dios mediante en la semana entrante llega y ya podemos trabajar normalmente para mañana si Dios quiere. Trabajamos pues con equipos, iluminarias más, no con aires acondicionados. El funcionamiento de los aires acondicionados sí se nos demora un poquito más. Es la información desde el Palacio de Justicia de Florencia con la cámara de John Freddy Hernández un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión.